Con mi familia estoy mejor que nunca, porque más también, es mi amigo, de hecho estoy que este video, bueno el primer video que fue donde realmente nos conocimos, de ay hola como estas y salio padrísimo que olvido de no se llorar, y ahora ese video devolvamos que pues estamos trabajando juntos, muchas veces salimos y es un gran amigo, alguien que admiro mucho y que estamos haciendo cosas bien padres, como que él entiende lo que yo quiero hacer artísticamente y es un amigo, su vida personal no llegó a tanto, yo no sé de qué tantas cosas inventaron, pero yo no creo que sea así, eso ya lo averiguaré cuando sepa el estético, no tengo una relación, tengo amigos, él es mi amigo y salimos y nos conocemos así, pero de una manera muy tranquila, yo ahorita no tengo tiempo ni de respirar, pero si llega a pasar algo más en algún momento ya les platicaré, creo que el amor es algo súper bonito, que estoy abierta a eso, pero por el momento no estoy en una relación. Qué buena onda que habla. Qué preocupación, se le estaban poniendo los labios morados, de los que no puede respirar. Qué buena onda que quiso hablar del tema y sobre todo que quiso aclarar este rumor, punto número uno. Punto número dos, qué padre que dice que no puede respirar, quiere decir que tiene muchísimo trabajo, entonces bien por los fans de todavía RBD que tienen como muy fieles a la causa. Se estaba jugando. No, 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 no. Sé que tiene mucho trabajo y qué bueno, pero un momento, ¿qué pasó con el reencuentro de RBD que habían dicho que se iba a llevar a cabo? ¿Estás viendo que tú, que era la presidenta del club de fans de RBD, no nos puedes informar, Nancy? Yo, Nancy, después de RBD no nos conozco, pero sé que tienen todavía muchos seguidores. Yo me enteré y de hecho me enviaste la invitación de la marcha de RBD para que regrese. Tú fuiste el primero en apuntarte. ¿Pero qué pasó con el regreso de RBD? ¿Será porque a Nancy se echaron para atrás y dijeron todavía no? No, nada. De mí se acuerdan hoy, que es hoy, 20 de octubre, yo les aseguro que RBD van a regresar tarde o temprano y van a hacer una gira y va a ser como tipo jeans, como tipo el reencuentro, como tipo obesidad. Christopher Uckerman acaba de decir que fue el peor momento de su vida. Oye, no sea payaso, porque se dio a conocer.